En 2016 ya no habrá diferencia entre el salario mínimo de la zona geográfica A y la B. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha dado a conocer que en abril próximo el salario del área B aumentará 2.6% y para inicios del próximo año incrementará un porcentaje similar para alcanzar el monto del que se ofrece en la región A. De esta manera, solo existirá un salario mínimo a nivel nacional. Actualmente, el área geográfica A tiene un salario mínimo de 70.10 pesos diarios y el área geográfica B de 66.45 pesos diarios. Con el incremento que se dará en los próximos meses, el salario de la zona B pasará a 68.27 pesos. En el Estado de México, solo ocho municipios se encuentran en la región geográfica A. Ellos son Atizapán, Coacalco, Cuautitlán México, Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán y Cuautitlán Iscali. Al respecto, el secretario del Trabajo del Estado de México, Javier García Vejos, detalló que esta decisión se tomó entre la CONASAMI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, dijo que este incremento afectará el cálculo de pago de créditos y multas. Hay que desindizar el salario mínimo de cualquier referencia legal que no tenga que ver con el trabajo. Es decir, el salario mínimo no puede estar presente en las multas ni en ningún ordenamiento legal que no tenga que ver con el mercado de trabajo. Hoy día, si se aumentan los salarios mínimos por decreto, pues también los trabajadores estarían pagando más de sus créditos, por ejemplo, a la vivienda, porque están determinados en salarios mínimos o se afectan las multas de tránsito y de cualquier índole. Señaló que tan solo en el Estado de México existen alrededor de 180 ordenamientos que hacen referencia al salario mínimo, por lo que se deberá trabajar en el tema para evitar que también se incrementen otras cuotas. Estaremos trabajando en esta agenda seguramente este año para que vayan pasando cosas que son fundamentales en materia del salario. Primero, desindizarlo de cualquier otra referencia. Segundo, por supuesto que existe una sola sola económica para el salario mínimo. Y tercero, que para nosotros es fundamental. La única razón por la que puede aumentar el salario mínimo de manera natural y de manera sostenida en el tiempo es por aumentando la productividad. Diana Castro, Noticieros Televisa.